Se unieron a través de los cánticos, el teatro, danzas y oraciones. En esta ocasión confluyeron en un mismo espacio una parte de los números presentados en cada iglesia en la habitual celebración de Nochebuena. El eje central del evento fue la unidad entre los creyentes y no creyentes. Los cienfueros todos asistieron a un culto especial por la Navidad, donde se exaltó el nombre de Jesús. Las voces de los presentes se unieron en un gran coro para dar gracias por las bendiciones recibidas durante este 2022. Y el mundo ha vivido diferentes circunstancias en la celebración de la Navidad. Y hoy, por la misericordia del Señor, estamos celebrando aún en tiempos difíciles. Hay amenazas de nuevamente el virus, que el coronavirus, guerras. Salimos de una pandemia y hoy estamos disfrutando de una tregua. Y como dice una canción que seguramente hayan escuchado, no todo está perdido. La meditación de la Palabra de Dios marcó el encuentro que contó con la participación de varias generaciones, donde además de la unión, se pidió por la paz mundial. Aliana Armas Enríguez, Notisur. Y por la misericordia del Señor, no todo está perdido. Salimos de una pandemia y hoy estamos disfrutando de una gran coro. Gracias.